Hola amigos de YouTube, yo les traigo de una serie que voy a comenzar que sería una serie sobre 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 noca le vamos a poner un serie necrastriana ah no, no cabe pone pondremos necrastriana 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 seren survival vamos a hacerlo rápido que bueno a ver si va un poquito mas rápido me alegro que no tenga mucha agua me hace caer me agujero se me agujero donde parece hacia acá hacia el otro si porque he sido que era que que puso creo que este lugar esta bien como para empezar pero primero vamos a empezar con lo de pico porque al árbol es un principio agujero como siempre me agujero como siempre me agujero que me agujero y a mí me agujero y a mí me agujero y a mí me agujero y me agujero y 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